A continuación vamos a hablar del futuro de Ricky Puig y de Dembélé y por otro lado de dos maravillosas noticias sobre dos de los flamantes fichajes de este pasado mercado de invierno de Ferran Torres y de Aubameyang. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos ya con la primera noticia y vamos a hablar del interés de numerosos clubes. Enrique Puig. Enrique Puig fue uno de los grandes protagonistas de la goleada del Barça ante Osasuna. Xavi Hernández le premió con algunos minutos tras muchas semanas en el ostracismo y el canterano disfrutó en un partido ya abierto y con el rival hundido tras el 3-0 de la primera mitad. El centrocampista aprovechó la oportunidad para reivindicarse con un golazo y se puso aún más en el escaparate de cara al verano. El Barça ya ha recibido muchas peticiones de sesión, sobre todo de primera división y también del extranjero. Muchos clubes han llamado para informarse y en el área deportiva tienen claro que si sigue sin minutos, lo mejor es que salga un año cedido a un proyecto de calidad que le ofrezca muchos minutos para crecer. El canterano Blochgrana no lo ha tenido nada fácil con la eclosión de varios centrocampistas que le han pasado por delante en las rotaciones. La irrupción de Pedri la pasada temporada y la de Gabi y Nico este curso han hecho que prácticamente no tenga minutos. El Barça va a apostar por ellos tres para la próxima temporada junto a De Jong y Butchets. La otra plaza para el centro del campo estaría reservada para un jugador físico y se está intentando fichar a que sí es del Milan. Con tantos efectivos, el club abrirá la puerta a un Ricky Pusch que lleva ya demasiados meses sin contar con continuidad a pesar de que sus actuaciones son ilusionantes cuando juega. Ricky siempre ha sido reacio al salir. Aunque solo ha tenido cierto protagonismo con Cues en tienda en el banquillo, Ronald Koeman ya intentó forzar su salida para que se siguiese fogeando fuera, pero la llegada de Xavi parecía que podía darle algo más de protagonismo. La realidad es que Ricky solo ha jugado un partido de liga como titular y 10 ha sido unos minutos como suplente, una cifra demasiado pobre para un futbolista que cumplirá 23 años este año. La idea del Barça es mantener al talento de Ricky, pero darle la oportunidad de crecer lejos del Camp Nou y ofertas no van a faltar. Fuera de España, el Wolverhampton también se ha interesado por él y tendría opciones también en Italia y Alemania. En todo caso, será el propio futbolista el que elegirá su destino, aunque antes intentará luchar por tener más continuidad en un Barça repleto de grandes centrocampistas. Vamos a hablar ahora de Ferran Torres y es que el flamante fichaje del Barcelona en este pasado mercado de invierno hizo un auténtico partidazo de estrella mundial contra los Asuna. El FC Barcelona vivió una noche muy tranquila ante los Asuna en un partido que en la previa parecía tener mucho truco. Un gran culpable de ello ha sido un Ferran Torres que ha sacudido para recuperar su gran golpeo y efectividad en los últimos metros. Se marcha a casa con un doblete importantísimo que sirvió para abrir el marcador ante los rojillos y para seguir creyendo en la liga. El de Foyos desprendió confianza en el campo y es la mejor noticia. Es un jugador que siempre es importante para los de Xavi, pero que se veía demasiado castigado en el último toque contra los Asuna. Sin embargo, sorprendió a todos con dos goles, el primero desde los 11 metros y 7 minutos después tras una jugada sensacional de Dembélé que le dejó solo en el área de Sergio Herrera. Cobró la pena máxima con tranquilidad con un ajustado al palo izquierdo de Herrera raso y ajustado que se coló pronto y levantó al camnau de sus asientos. Era la primera probada de que se veía una noche importante para el de Foyos y así fue. Cerró el partido muy pronto con un golazo tras un jugador de Dembús al estilo de Messi que le dejó justo abatir a Herrera por debajo de las piernas y poner el 2 a 0. Ferran Torres vivió una noche redonda y vivió el post partido con mucha emoción. Aunque es consciente de que al Barça le falta muchísimo camino por delante, primero estoy muy contento por la victoria porque seguimos subiendo posiciones. Cuando tienes ocasiones acaban entrando y lo único que hay que hacer es seguir trabajando cuando fallas y el balón no entra, comentó. Eso sí, ha dejado claro que se nota el efecto que Xavi Hernández ha tenido en el club. El otro día no hicimos un buen partido, pero somos autocríticos y se ha visto la respuesta del equipo. Xavi ha cambiado la cara del equipo y estamos recogiendo los frutos. Vamos ahora a hablar de Dembélé que también hizo un partidazo en este último compromiso del Barcelona Liga y es que está poniendo en serios apuros a Joan Laporta. Dembélé es un jugador bastante impredecible dentro del terreno de juego y que aunque tiene una velocidad impresionante y desequilibre a cualquier rival, siempre le ha discutido que acierta muy poco en las decisiones que toma en el campo. Ante los Asuna, en una noche espectacular del francés, dejó atrás cualquier fantasma e hizo olvidar al Camp Nou los pitos. En este momento no tendría sentido algo silbar, abuchar o pitar a Dembélé. Todo lo contrario, ha venido cuajando actuaciones muy positivas y demuestra su compromiso con el FC Barcelona mientras tenga contrato. Fue una promesa que le hizo a Xavi Hernández y hasta ahora ha cumplido al pie de la letra. Este domingo dejó dos asistencias para igualar a Jordi Alba como máximo asistente culé en la liga. Y en el segundo tiempo dejó la sensación de que también quería su gol. No llegó su tanto, pero sí continuó la sensación de peligro cada vez que se hacía con el balón. Fue clave para dar amplitud al Barça por la derecha y desequilibrar a la defensa del rival. Para terminar poniendo dos caramelitos a Ferran Torres y a Bomellán en el área. Los dos lo aprovecharon y golearon, Joan Laporta lo miraba desde el palco. ¿Tendría que renovar Dembélé? Probablemente al final de temporada se despeje la X, pero de momento deja la sensación de que si hay oportunidad el Barça debería hacer un esfuerzo extra. No hay pistas por parte del jugador porque es tan impredecible fuera del campo como lo es dentro, pero desde el palco lo miran de reojo. Lo que tenga que pasar pasará, decía Jordi Krupp sobre la continuidad del galo en el equipo, sin querer mojarse. La relación del club culé con el entorno sigue siendo hostil y es improbable que en este momento se sienten a negociar. Si es que hay posibilidad, pero no se descarta nada. Hay quienes dicen que la puerta está cerrada con candado, pero otros creen que han quitado el cerrojo y comienza a abrirse. No hay certezas con Dembélé, eso está claro. Nadie sabe si quiere quedarse, si la idea de Xavi lo ha enamorado. Pero sí que está cumpliendo con lo que ha prometido y también que hasta ahora no ha firmado con ningún otro equipo. Lo tendrá en secreto o no habrá nada. Aunque no hay muchas opciones, PSG o Juventus, descartando a un Chelsea en crisis. Desde el Barça, si se abre la puerta, encontrarán sus condiciones y es probable que no cambien su oferta. Es eso o dejarlo ir sin dejar un euro. El tiempo y desenlace final de la temporada, a la que le queda poco más de dos meses, dirá cuál es la mejor opción. Y ya para acabar, vamos a hablar de una gran noticia de Pierre-Emerick Aubameyang. Parece que Aubameyang no tiene el techo en el FC Barcelona. Se ha reencontrado con el gol después de quedarse sin pólvora ante el Galatasaray y el Eche. El Gabonés está pidiendo paso en el Camp Nou y demuestra semana tras semana que puede ser el 9 a su grana por los próximos años, sin problema alguno. Contra los Asuna, anotó el 3 a 0, empujando el balón a la portería de Sergio Herrera tras un grandísimo centro lateral de Dembélé. Antes de la media hora de partido, el Gabonés sumó su quinto gol en la Liga Santander y sexto con la camisa azul grana. Con uno más en la Europa League y ya se ubica empatado con Luke de Jong en la segunda posición en la tabla de máximos artilleros del Barça en esta temporada. Y es que en nueve partidos disputados, el ex de Arsenal ha dejado claro que es una bala dentro del área y recursos siempre efectivos para marcar la diferencia ante el rival. Sus números son una locura, sobre todo porque venía de casi dos meses de inactividad con el Arsenal al momento de fichar por el equipo de la Ciudad Condal. Se ha convertido en el delantero centro titular para Xavi Hernández, quien también ha aprobado con Memphis Depay o Ferran Torres para esa posición. Sin embargo, el Gabonés es quien mejores números registra en este último mes. Desde su hack trick con el Valencia, con el que se estrenó como goleador culé, ha ido como la espuma para demostrar que quiere pisar fuerte en el Barça. Es un regalo que nos ha caído del cielo, ha dicho Xavi Hernández en la sala de prensa, tras ser cuestionado por las actuaciones de Abomellán en su primer mes y medio del Barca. Es un regalo que nos ha caído del cielo, ha dicho Xavi Hernández en la sala de prensa, tras ser cuestionado por las actuaciones de Abomellán en su primer mes y medio en el Barça. El Legarense ha sido el primer testigo de su evolución y ha confiado ciegamente en él desde su llegada. No lo ha decepcionado, por cierto. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!